Bueno chavalada, bueno, 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 venimos rápidamente Rápidamente Fan Furious porque tenemos La grabación de Moraz que viene el álbum Saca un álbum, eh, alto de Copyright, alto copyright watching Porque bloquea, vale, bloquea Eh, si veis cortes ya sabéis por qué Lo tengo que decir en todos los vídeos, pero bueno, por si acaso Porque ya vendrá, no cortes Porque cortas, etc Te lo digo en el segundo o uno del vídeo para que no me toquen Luego las bolas, porque Yo no puedo subir el vídeo entero, vale Porque no es mío, es un contenido que yo estoy cogiendo para reaccionarlo Lo vais entendiendo, ¿no? Pues vamos a la receta En 3, 2, 1 Vámonos, alto cringe watching Tengo flow, tengo todo lo que Quieren esos cabrones Tengo show y se lo daré Te lo meto a la de 3 Sabes que el Anthony va a filar con Que quiere, que quiere Y si yo sé lo que algunos quieren De mí, y si yo sé Que quiere, cual es Bicho, como, 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 eh Lo metimos a la de 3 A la de 3, 2, 1 Tiempo, pa, pa El problema con Morada, gente Es que me cuesta mucho parar las reacciones O sea, así os lo digo Me cuesta muchísimo parar sus reacciones Porque me gustan mucho las canciones que hace Así que vamos a ver He puesto la cámara ahí Porque literalmente el marco Como que se había buggeado o algo así Así que nada, si veis esto aquí No pasa nada, ¿vale? Soy yo ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Vámonos Buah Con los putos discos, no me jodan Con los putos discos de Platino, tío No me puto jodan Bueno, Platino y Oro O sea ¿Es el año de Mdlr o qué? Sí, ¿no? Qué sé yo Yo creo que es el año de este hombre, eh Este hombre Yo creo que este año la pega Este año Se pega este tío Se ha empezado a pegar poquito a poquito Pero ¡pum! Se pegará fuerte Me encanta El videoclip es en plan Puta coña, ¿vale? El videoclip es en plan Puta coña Me gusta porque Pilla un tono más divertido Porque si el tío Tú lo miras Y moras da miedo O sea, tú Moras te pillas por la noche Y dices tú Vamos a ver ¿Quieres un ping o un chapín? Vení Me pedís muchas reacciones De este hombre Yo las intento ¿Vale? Las intento Pero es que aquí Todos se están pillando Un complejo de coger Y poner copyright de vídeo Que es que a mí me duele A mí me duele En serio Antes moras casi que no tenía copyright Y lo podía subir Hiper mega easy Pero es que se ha puesto A poner copyright Y de verdad Es que me duele mucho De verdad Me duele mucho Porque yo tengo que hacer los cortes Y a vosotros os joden Igual que a mí Pero bueno De aquí en adelante Vamos para adelante Que sean los cortes que tengan que ser Yo lo siento mucho Pero es lo que hay Es lo que hay ¿Os tenéis que adaptar? Yo lo siento mucho Lo que le gustan los coros Le encantan los putos coros O sea Yo no sé cómo lo hace Pero cada canción suya Si veis Es media parte de coros O sea Siempre va a haber un La 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 O ua Te imaginas O no sé Va a haber siempre algo de coro Y tú dices Ole él Entras ya Pegarme yo no lo veo Pero mira lo que veo O sea No quería pegarme Y yo Tengo esto aquí Lo quiere Y nos hacemos Una ensaladita con ello ¿O qué? Literalmente Se le pira Se le pira Cuidado Es un freestyle literal Vamos allá Le está gustando mucho El ritmo dance El ritmo El ritmo pistita de baile Le está gustando mucho El ritmito típico Que nos hace así Bailoteando Ya tú sabes Cuál es el ritmico El vídeo ese Que me puse Porque además Insistí muchísimo En que me gustaba mucho El baile que estaba haciendo Que estaba con Sony Eh Bueno Que tiene un huevo de visitas ¿Vale? Lo vi a Jay Y digo ¿Cómo ha llegado esto a Creo que de 11.000 12.000 visitas? Digo ¿Cómo? WTF Me quedé loco ¿Vale? Porque normalmente No voy viendo los vídeos Yo los subo Y Eh Hasta luego Entonces yo me quedé loco Y digo WTF Pero sigo insistiendo Quiero hacer un ritmo más movidito No quiero un track tan duro Vamos a ver Mdlr Sonando en toda la zona Mdlr Acá hay peligro Es que Mdlr Es como una puta religión Para ello O sea Lo prometo Es como una puta religión Mdlr Aquí hay peligro O sea Yo Si algún día Se me va la cabeza Muchísimo Y me lo puedo permitir No sé si lo aceptaría a él Pero yo me iría con mis santas pelotas A su barrio Y le haría una entrevista Ahí queda Queda dicho Para todos ustedes Queda dicho Eh Porque veo que sois muchos Los que habéis venido de Mdlr Creo que he sido los primeros Que reacciona por Ad Y si Yo que sé Compartir a muerte este vídeo Que se viralice Por una puta pirada vuestra Que lo vea Y se me puede ir la cabeza Y si tengo presupuesto Lo prometo Que me piro para allá Y le hago una puta entrevista Queda dicho Sería una puta locura En fiestas no me cuelo yo Porque a mí me pagan por hacerlas A mí me pagan por hacerlas No me hace falta colarme En realidad sí Y es que estás viendo que Dice que nunca va solo Porque es que yo veo los conciertos Que pone por Instagram Y tiene su familia ahí O sea Está su madre haciendo las tortillas Sus hermanos comiendo tal No, fuera coña Tiene un huevo de gente En el escenario con él Me mola muchísimo Tío, me mola muchísimo El ambiente que tiene en sí Y la humildad que nos muestra En los vídeos Ya lo digo siempre Pero Mdlr por siempre Tu película es consolar Tiene mucha Obtuntería en la cabeza A las personas Yo creo que lo está notando Y está diciendo Bueno, vamos a tirarnos Un poquito aquí de beef A algunos que se les va Tuve un beef con Liltucha a muerte O sea, os lo prometo Hay un vídeo por ahí Que me salió en YouTube Por eso me enteré Tuvo un beef ahí a muerte Y digo What the fuck Estamos locos ¿Vale? Y tu vida es consolar Es consolar porque tú dices Socio Que esto no es un juego Que te meto un guantazo Sería de ese palo ¿Vale? Y puede que te duela Tu rollo me la pela No respeto a vieja escuela Te hacemos la... Tu rollo me la pela Y empieza ahí Pa, 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 pa ¿Cómo va? Espérate Ay Eh... Mi rollo siempre será vieja escuela En realidad mola más la vieja escuela La nueva se está como integrando Pero la vieja está chida Se nos ha pirado ¿Cómo no se van a pegar los bailes? Es que... Es que si me lo puedo pegar yo Me lo voy a pegar O sea ¿Cómo no se van a pegar esos bailes, mi colega? ¿Cómo no se los va a pegar? Si es que... Si es que se lo pasa de puta madre ¿Cómo no se los va a pegar? O sea Es que tiene un puto ritmazo la canción, tío ¿Cómo no se los va a pegar? Vamos a pegarnos un baile ¿Por qué no? ¿Cómo no se los va a pegar? Y parece fácil Crea talareos No lo es Así os lo digo No lo es ¡Tarará! Pero es que es bruto, tío Es bruto Porque tiene el puto ritmazo ese Que siempre pedimos Siempre pedimos un ritmito Y tú dices Pues dámelo, tío Y te lo da Y te lo da Y te coge y te dice Churrita Aquí lo llevas Y lo llevas, tío Y se va, y se va Mira, mira el bailecito Que se nos está marcando Ese bailecito no es el mío Pero es que Coño Que bailecito se nos está marcando, señores Sin palabras, tío Sin palabras Mora, hijo Sigue evolucionando, tío Este es el año de Mora Fijo Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os lo hayáis reído Que os hayáis pasado un buen rato Que paso estamos Y nada, gente Como siempre Un like, una suscripción Se agradece Compartidlo con vuestros colegas Ya sabéis que tenéis Esa gran propuesta Que se me ha ocurrido A la mitad del vídeo Por la auténtica cara Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Que paséis buena noche Buen día Lo que sea Si estáis ahora mismo Pues yo que sé Con los porritos Mejor los fumitos, eh Hasta luego Chau 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 Chau